Fire Emblem Engage nos trae una nueva y sobresaliente entrega para Switch, que hará las delicias de todos los amantes de la estrategia y el rol táctico. El juego es todo un espectáculo audiovisual y sonoro cuyo único talón de Aquiles radica en la simplicidad de los detalles de alguno de los escenarios, especialmente los de Somniel y los que hay en la exploración entre batallas, los cuales hemos encontrado muy planos y simples. Todo esto se compensa gracias a sus inolvidables combates y diseños de mapas, las verdaderas piedras angulares del juego, que convierten el título en una de las entregas más dinámicas y divertidas de toda la saga. Además, posee casi un infinito sistema de personalización de personajes, gracias a su sistema Engage y enlace de habilidades. Otro punto que también gustará mucho a los fans es poder ver a nuestros héroes favoritos de toda la saga, como Marth, Roy o Violet, participando nuevamente y de forma activa en el juego, tanto en combates como en conversaciones. Un claro homenaje a la saga que dio sus inicios en 1990. Entre sus puntos fuertes destacan los modelados de los personajes, los combates, que son originales y muy divertidos, el festival de homenajes con héroes de otros títulos, las múltiples opciones de customización de los personajes, y un personaje, protagonista con personalidad, ya que por fin deja de ser un silencioso avatar. Entre sus puntos débiles destacan la pobreza gráfica de algunos de los escenarios, especialmente los del cuartel general de Somniel, los personajes con poca carisma, y las conversaciones e interacciones con los héroes que apenas tienen interés. Fire Emblem Engage ya se encuentra disponible desde el pasado 20 de enero, tanto en formato digital como físico, junto a su pase de temporada, que incluye, entre otras cosas, objetos o armas, varios desafíos y dos nuevos anillos emblema, ambos muy especiales por pertenecer a personajes muy carismáticos. Si queréis saber con más detalle todo lo que nos puede ofrecer este juego, no dejéis de leer nuestro análisis de chicasgamers.com clicando en el enlace que tenéis en la descripción.